Simplemente vamos a decir que en aquel momento me sonaba a los Central Hearts cuando nadie conocía en España a los Central Hearts. Joder, estamos hablando de Rival Garaje, de San Diego, etc. Señores, auténticos conocedores, nos trajeron todo el regalo de Rival Garaje desde Málaga. ¡Agentes Secretos! Rival Garaje ¡Agentes Secretos! Rival Garaje ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!